Hola amigos, mi nombre es Pamela, ustedes me están acompañando en unas pequeñas vacaciones que me he tomado Hoy es el día 1 aquí en Quito, no sé qué voy a hacer, pero bueno, igual ustedes irán viendo, igual les voy a mostrar Mañana es el día 2 aquí y mañana ya vamos a irnos al Quilotoa, va a estar genial, yo estoy emocionada, muy emocionada por eso Vamos a hacer la actualización de este vlog, se cambiaron los planes, mañana ya no vamos a Quilotoa, vamos a ir el día domingo por cuestiones de logística humana Vamos a ir con una prima al teleférico, igual aún me da reservo sacar la cámara porque, no sé, me da miedo que me la arranchen o algo O también conversar así porque a veces la gente, en el bus nomás, una señora medio me queda viendo rarita, no sé qué, acompañemos Acabamos de llegar a la parte, a la parte de la entrada del volcán aparte, aún hay, creo que todavía hay que subir Entonces estamos esperando a mi prima ya para, para irnos ¿Cuánto podemos ir por allá? ¿Está lejos? No, es hoy día de la mañana a la noche ¿Ahorita acabamos de llegar a la parte alta? Ojalá no me coja la altura, pero estamos sanas Pero la verdad no sé si se escucha algo, pero ya, estamos en la zona No sé cómo estoy filmando, pero estamos de acuerdo a la luz Ahorita ya estamos bajando del volcán, pero vamos a ir a una parte de un mirador para tomarnos otras patitas y arriba estaba muy bien Está muy frío, pero la experiencia es súper chévere, súper chévere Es un conejo, ese no, el hielo Ahí está Dale algo, una copia, no se me abre Ahorita ya bajamos de la parte de los dolumbios Súper chévere la experiencia, súper bonita Ya es como que ya se me está yendo ya la vergüenza Ahorita estamos en una parte, en una parte del mirador Y está súper genial, está súper linda la vista Muy recomendado, venía del teleférico Yo hace años que no venía, no recordaba Esta parte no había venido, entonces Súper chévere la experiencia, súper chévere Estoy encantada, encantada con lo que veo Me encanta visitar, visitar cosas nuevas de Ecuador Y ahora ya estamos volviendo A la parte de abajo Es muy triste dejar este lugar, estaba muy bueno Bueno, pues ahorita vamos a ver qué se hace aquí en el Bucano Park Eso Es mi ñaña, es mi ñaña Espera señora Ya creo que se acabó, ya no todavía Ya no No me la pones No necesito filmar allá No necesito filmar A ver ahí cómo te ve Ahora sí va Eso Ay señora Ya señora Ya la tiempo Lo mismo nos toca Señorita devuélvame mi plata Yo no quiero subir Ahorita nos acabamos de bajar de la montaña rusa Estuvo bestial Aunque cerré los ojos Todo, todo, todo el fuego Porque ya me dio miedo Pero bueno Ya se hizo lo que Lo que se pudo Y se disfrutó Amigos Actualización de aquí Fuimos al teleférico Al Volcano Park Después fuimos a hacer unas vueltas Y ya estamos aquí en la casa Y en el carro se me ruego Mi avena polaca Entonces estoy Estoy medio cochina Entonces ya me voy a bañar Y de ahí Voy a comer a Luida Y ya me voy a acostar Así que ya Ya no voy a hacer nada Estoy oyendo un poco de tomas Hasta aquí Y quisiera decir Algo hasta este punto Es la primera vez Que hago esto Hay muchas palabras Que he repetido Y a veces que la gente te vea Que a veces te ven como bicho raro O sea Ahí hay full gente Que me vio así Y soy muy Muy acholada Soy muy acholada No tienen idea Y hacer esto Salirme como que De mi zona de confort Fue Fue boom Así como que Chuta Amigos Buenos días Disculpen mi cara Ya nos acabamos de levantar Ya nos alistamos Ahora vamos a desayunar Y ya nos vamos Al kilota Ya Disculpen mi cara Ayer me quedé Viendo series Y Estoy emocionada Que genio Que genio Que precioso Todo mucho De verdad Que se escucha Pero aquí Hasta la parte De la laguna Está súper genial Está súper genial Estamos A 3914 metros Está un viento Enorme Pero la laguna Está preciosa Tiene un color Como esmeralda Súper lindo Esto Es una belleza Ahí están Los caballos Creo que la gente También No sé si Ah no Creo que Abajo Les hacen como paseos Es una travesía Enorme Venir hasta acá Porque El camino es lleno De curvas Genito Ay 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 Es llenito De curvas Entonces Es un poco No es muy bonito Pues Viajar Con tantas curvas Pero Lo que se ve aquí Obvio que vale la pena Vale Vale Mil Mil La pena Amigos Ya estamos llegando Ya a la parte Baja De la laguna Estoy cobrando Todito Los zapatos Los dos zapatos La bajada es más rápida Creo que la subida La gente Veo que está Sucreendo Que está descansando Mucho Y no sé cuánto Nos hagamos Pero La bici está genial Ya les Ya les dejo Unas tomas Ya Baby Girl You're so damn fine No Want to know If I can hear That run behind Dog I'm sipping on You like Some fine wine Dog When it's over I press Rwanda Talking bands I got it Benjamins In my pocket I traded my truce For some robbers And he's playing Batman Fatty's gonna rob I got the clock In my robbie 17 shots No 38 Yeah I got the clock In my robbie 17 shots No 38 Yeah She's fine Wonder Will she Be mine Walk past I press Rwanda Acabamos de llegar Está en bolsa Sí, mi color Esmeralda Súper lindo Súper lindo Está genial Ya estamos aquí En la parte baja De la laguna Esta parte No está Ahí vamos a quedar Chompas O sea Hay viento Pero no hay Tanto frío Más o menos Creo que El frío Sí es un poco Soportable Hay muchos turistas Muchísimos turistas En la parte De la De la laguna Hay un poco Hay barro Tiene Tiene Full barro Y nada Pues como les dije La rata está Todo suena Es súper genial Es súper genial La vista es increíble Ahora ya Son las 12 y 5 Y ya Vamos a empezar El descenso No sé cuánto tiempo Nos tome Estoy Muerta Cansada La subida Sí es un poco Dificultosa Como es una Es como Colina Sí les enseñé Esa parte Entonces Y como no tiene Como graditas Entonces Es más complicado Mira Y como bajan caballos A cada rato También es más Complicado Pero Ahorita estamos En La Tacuiga Hicimos una parada Para comer Y aquí creo que Vamos a Ya vamos a Quito De ahí En la noche Ya cogemos Y nos vamos Yo no creo que Hagamos nada más Entonces Tal vez ya Ya no grabe más Pero no sé No sé La verdad No sé Pero bueno Estoy casada La subida Nos mató Nos acabó Ya son más o menos Las 8 8 y media de la noche Estamos bien En la casa Vamos a Comer algo Y ya nos vamos a ir Hacia nuestra Casa Hacia Macos Y vamos a ir Entonces Este vlog ya Creo que Voy a acabar aquí O pueda que acabe Macos Pero si ya Llegó muy De la cara Muy malas Y entonces Nada pues Espero que hayan disfrutado Este vlog Tanto Como yo lo disfruté Hace tiempos Que yo quería Conocer esta laguna Y se dio Y se dio Esta oportunidad Entonces de verdad Que yo al menos Me sentí muy feliz Cuando Y tengo muchas fotos Así que también Me siento feliz Por eso Y nada pues Esta oportunidad se dio Y estaba tan bello Tan bello Tan bello Tan bello Entonces gracias igual Por acompañarme En esto Y conmigo será Hasta una próxima